Pero vamos a empezar hablando con nuestro jurado que siempre nos acompaña, muy serios y muy atentos. En primera instancia, ¿ustedes creen que se puede vivir en una sociedad sin normas? Juan, ¿tú crees que te va a dejar responder? Obvio que no. No puedes responder. Bueno, pero nada, te mando un abrazo desde aquí. Y yo lo que quería preguntarles es, ¿ustedes cómo creen que ellos pueden ganar con argumentos sobre una hipótesis que se fundamenta en la ley y ninguno de ellos estudia Derecho? Natalia. Lo hacen con inteligencia, usando bien el tiempo, estructurando muy bien la línea argumental y recordando que a nosotros no nos interesa cuál es la posición, sino que también lo hacen. Mauricio. Si se prepararon, si respiran bien y si dan tres brinquitos para arriba, les va a ir muy bien. Juan, ahora sí. Iba a decir que no pude decir que no porque entonces de qué vivimos los abogados, pero la cuestión está para debatirse, entonces vamos a ver cómo nos va. Bueno, muchísimas gracias a ustedes tres. Ustedes prepárense porque lo que vamos a ver ahora es lo que opina la gente sobre esta hipótesis. Creo que no es posible vivir en una sociedad sin normas ya que debemos cumplir con algo siempre. Se necesitan los estatutos para hacer lo correcto y no lo que a la gente le conviene. No es posible vivir en una sociedad sin normas porque todo mundo daría lo que quisiera y no habría un respeto hacia la otra persona. Yo pienso que no es posible vivir en una sociedad sin normas porque no habría orden. Sería difícil vivir en una sociedad sin normas. Creo que debe haber, digamos, unas reglas mínimas de convivencia. Es como una doble moral porque las normas están pero nadie las cumple. Empezamos con la Universidad Libre. Chicos, tienen un minuto para presentar sus argumentos a favor de la hipótesis. A partir de este instante. Bueno, la premisa nos habla si es posible vivir en una sociedad sin normas. De acuerdo a eso desglosamos tres términos importantes, lo que son las normas, las leyes y las sociedades. Las normas son unos lineamientos que caracterizan el comportamiento de los seres humanos y las leyes es ya la formalización de las normas a través de reglamentos ya establecidos por el gobierno que son castigados. De acuerdo a esto, nosotros estamos de acuerdo en que sí se puede vivir en una sociedad sin normas siempre y cuando exista igualdad de oportunidades y educación, como lo nombra el artículo 13 de la Constitución. Y también estamos de acuerdo en que no existan las normas porque lo que hacen es coartar la libertad del ser humano y en la Constitución se estipula que se nace libre ante la ley independientemente de la raza, de la religión. Somos personas libres desde que nacemos. Entonces ya las normas se están coartando lo que son la libertad del ser humano. Bien, te quedaron cuatro segundos. Les aconsejo que gasten todo su tiempo. Diana y Freddy, ¿preparados? Claro que sí. Tienen tan solo un minuto para dar todos sus argumentos y empiezan ya. Bueno, las normas son parámetros que restringen la autonomía de cada ser humano, llevando a la actual como los demás piensan que está bien. Para que las normas no se cumplan debe haber una educación. Pero ¿qué proponemos nosotros? Que cuando cumplimos una norma podemos afectar a los demás. Por ejemplo, cuando va un paciente a una atención de urgencia, la norma dice que debe presentar el carnet del seguro para poder ser atendido. Entonces, si a un prestador de la salud no le presentan su carnet del seguro, entonces no se va a atender al paciente porque la norma dice que no se atienda al paciente. Esto llevaría a que vamos a perjudicar a los demás por simplemente acatar una norma. Entonces, yo pienso que las normas no... una sociedad puede vivir sin normas. Ok, muy bien. También les quedaron segundos y cada segundo es oro. Acá, ¿no? Bueno, ahora, después de su intervención, el jurado va a darles algunos comentarios. Bueno. Mauricio. Bien, no. Primero a los chicos de la Fundación Andina quería decirles que el argumento no estuvo así muy fuerte, muy elaborado. No entendí muy bien el ejemplo del paciente, para dónde iba y qué conducía. Y a ustedes, los felicitos, lo hicieron muy bien el argumento recto. Vamos a ver a dónde va, ¿no? Juan, hay una cosa preocupante en este debate. Vamos a ver si lo salvamos o no, porque los muchachos del área andina están defendiendo la misma posición que los muchachos de la libre. Aquí no hay debate, entonces. Miremos qué es lo que está pasando para ver si corregimos el rumbo, porque un debate es contraposición de ideas. ¿Cuál es la función de cada uno? Ok, recuerden que están a favor y en contra de la hipótesis. Natalia. Ustedes están a favor de las normas. Y nos sorprendió mucho escucharlos haciendo, digamos, otro nivel argumental, pero básicamente desde el mismo lado. Tienen un margen estrecho, por supuesto, para hacer, digamos, ese cambio. Y por el otro lado, la anarquía es toda una línea de pensamiento y lo que ustedes han presentado es muy pobre. Es probablemente una de las líneas de pensamiento más exploradas. Mucho ojo, porque estamos muy pendientes de este, que es un debate interesantísimo. Muchísimas gracias a los tres y ustedes quédense ahí y ustedes prepárense, porque esto hasta ahora está empezando. La hipótesis se puede vivir en una sociedad sin normas. El programa, convénzame si puedes. Paola, siendo presidenta de la Asociación de Estudiantes de los Ingenieros Industriales, organizó el Congreso Internacional que le correspondió en este momento a la universidad. Sergio es un estudiante también muy destacado, con amplia trayectoria académica y profesional en la asociación. Tanto Julián como Diana hacen parte de nuestros grupos formativos, tanto culturales como deportivos. Creo que es una fortaleza importante tener diferentes aspectos de cómo se trabaja en la vida o cuál va a ser su rol en la vida les va a permitir tener una fortaleza directa en el programa.